Junto a los presidentes de las vecinales que participaron, hicimos la apertura de sobres. Esta es una obra que venimos trabajando desde los primeros días de la gestión, hemos hablado con los vecinos, reunimos para terminar de cerrar la idea y bueno, hoy han participado de la apertura de los sobres. Una obra que tiene seis meses de duración, que estimamos que en tres meses va a iniciar y que busca justamente la conectividad, ¿no? Que en este caso, Boulevard Racedo, sea doble mano entre Avenida de las Américas y Avenida Ramírez. Hoy no lo es, es un cantero central, dos arterias de ocho metros, eso le va a dar conectividad y todas las personas que bajen desde el 9 de julio y tomen Boulevard Racedo pueden llegar de manera cómoda dentro de unos meses a Avenida Ramírez y de esa manera descomprimir lo que es Carbó y otras arterias paralelas. Es una obra, según lo que nos decían los vecinos, que se viene pensando desde 1966 y bueno, le hemos logrado con un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial y obviamente con la participación de las vecinales de la zona, escuchando sus ideas, escuchando sus propuestas, para nosotros el resultado realmente es muy, pero muy satisfactorio y creemos que la mejor manera de trabajar, ¿no? Planificar de manera estratégica, pero también escuchar a los vecinos y tener en cuenta lo que ellos nos plantean, nos cuentan y que esas observaciones también estén presentes en las obras porque en definitiva son los vecinos los que viven el día a día y sobre todo van a disfrutar junto a todos los vecinos de Paraná de esta arteria de conectividad. Nosotros tenemos que agradecerle al Intendente por la participación que nos dio como vecinalista por la obra, por la gran obra que se va a hacer en calle Racedo porque la verdad que es una obra, como dijo el Intendente, como de 1966 que la estamos esperando los vecinos. Una parte de Racedo como que si no se usaba mucho por el estado que estaba la calle, la boulevard, entonces como que ahí va a tener mucha salida, la gente va a poder entrar a los barrios como también a la avenida Ramírez que no se estaba ocupando porque estaba en muy mal estado. Me parece importante para todos los vecinos de esta obra de gran magnitud que se va a realizar, va a beneficiar a todos los vecinos en la parte vehicular, en la parte del valor de su propiedad y el envejecimiento de la misma ciudad, mejor a Paraná como capital. Los que venían del sur no podían ingresar ahí por Racedo, venían por la avenida América, se hacían embotellamiento, va a aliviar toda esa zona ahí.